Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan nena mía lo contojo de contarlas beso a beso enamorado esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan nena mía lo contojo de contarlas de contarlas beso a beso enamorado quiero verlas como chocan con tu risa quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan reina mía lo contojo de contarlas beso a beso enamorado quiero verlas como chocan con tu risa quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa una sonrisa una sonrisa y una sonrisa y Gracias por ver el video.